Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos listos para comenzar con el horóscopo de hoy, día jueves, día de Júpiter, planeta de la expansión. Atención entonces con el primer signo del zodiaco. Veamos qué le dicen las cartas para el signo de Aries. Aries, este va a ser un día donde lo empiezas atareado con muchas cosas, muchas responsabilidades, preocupándote en exceso por algo. Un poco estás repitiendo la energía del día de ayer. Trata de no correr con las soluciones. La solución real va a estar en que pidas asesoramiento y manejes los tiempos de una manera lenta. No pelees en temas de pareja, no te desquites con nadie. Este es un día de posibles conflictos, siempre y cuando evites tu energía de tensión, las cosas van a estar mucho más relajadas. Número de suerte, el 5. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, este va a ser un día donde vas a seguir un poco la dinámica de una persona y los consejos de una persona con mucha experiencia, mucha más experiencia al menos que tú. Y esto te va a permitir manejarte hacia un proyecto o hacia la consolidación de algo que era esperado para ti. Muy buenas noticias con respecto al trabajo. En temas sentimentales, no te dejes llevar por los impulsos, ni la venganza, ni el resentimiento. Algo te puede herir de parte de tu pareja. Pero si sabes manejar la situación, no va a pasar nada. Evita un conflicto por ser extremista. Número de suerte, el 13. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, este va a ser un día muy positivo para ti. Se presentan situaciones nuevas en cuestión a la parte profesional, competencia, pero también éxito. Si es que alguien de repente quiere luchar contigo, tú vas a ganar. En cuestión a la parte sentimental, este es un día de consolidación. Algo empieza a tomar mayores bases en tu vida. Una sensación de armonía también te acompaña. Si es que de repente quieres salir a divertirte. Cuatro de bastos implica festejos, fiestas, ambientes agradables. Hoy tienes la opción de conocer a una persona nueva en algún sitio donde te inviten. Número de suerte, el 22. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, este va a ser un día relativamente lento en cuestión a la parte profesional. Muy preocupado por temas económicos que tengas de repente que resolver. Ordenate financieramente para que salgas de cualquier recesión y en cuestión a la parte sentimental vuelve una sensación de equilibrio en cuestión a la vida de pareja. Y si es que conoces una persona en el transcurso de estos días, en el transcurso de este próximo fin de semana, es muy probable que sea una situación kármica. Quiere decir, vas a conocer a alguien que te va a hacer pagar o te va a recompensar por tus acciones del pasado. Número de suerte es el número 8. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que puedes comunicarte al 472-8244 y al 445-0340 si quieres una consulta personal. También puedes agregarme al Facebook como Yantarot. Regresamos con los siguientes signos del Zodíaco.